Muchos estudios demuestran que la música reduce la fatiga y aumenta el rendimiento deportivo Esto es tu boost de energía Una hora de música para que tu cuerpo y mente lo den Hoy, aquí, y ahora Ya lo tenemos aquí, ya ha llegado este sexto episodio de Jaitration Mi nombre es Jaitra y esto es tu dosis extra de motivación para hacer ejercicio Ya sea ir a correr, al gimnasio o simplemente para escuchar una hora de música dándolo todo Como siempre, para aquellos que escucháis el programa con el móvil tenéis en la descripción el enlace a Mixcloud Gracias por estar conmigo una semana más y ahora que empiece la sesión ¡Let's go! ¡Gracias! 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 No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Una hora de pura energía. Hydration. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 I, I, I want it all Your soul is mine to keep This rhythm controls your feet Your soul is mine to keep This rhythm controls your things I, I want it all I, I, I want it all Explosive, corrosive, I know what they notice I, I, I want it all Explosive, corrosive, I know that they notice Explosive, corrosive, I know to make 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 notice Explosive, corrosive, corrosive, I know to make notice Libera tu energía con Gytration Exposive, corrosive, I know that they Get up Si quieres saber los temas que he pinchado en esta sesión y en sesiones anteriores Puedes ir a mi web oficial Gytroofficial.com Allá encontrarás todos los temas organizados Y en la página inicial un botón para suscribirte y no perderte ningún episodio Puedes ir a mi web oficial 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 Puedes ir a mi web oficial